¿Hoy gana Boca? Seguro, seguro. A pesar de que tenemos un ponente, pero vamos a ganar igual. El árbitro del encuentro es Néstor Pitana, con quien la gente de Boca ya tuvo algún problemita. ¿No pasa nada? Sí, nada, pero a pesar de Pitana, vamos a ganar igual. Está el Morbo que hoy dirige Pitana. Digo, ¿qué pasó esa vez en la bombonera? Pitana, un saludo grande. Está claro que no fue córner, pero bueno, eso es una anécdota ya. ¿Resultado para esta noche? No, gana Boca, 2 a 0. ¿Goles de? Goles de Gigliotti. Uno pago, uno pago a Nace. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, pago en seguro. Si no, le hacen un penal y se saca la bronca a Gigliotti. Saca el arco. ¿Ya tenés un hinchita de River ahí? Sí, sí, seguro. Todavía no sé, pero ya estamos pensando que sí. No sé, si es mujer o hombre, no importa. ¿Vos decís que hoy festeja el primer triunfo en un superclásico? Sí, festeja, como siempre, sí. ¿Da ventaja a Boca jugando con suplentes? No, no, no. Me parece que no. Los jugadores de Boca tienen que ganar, juegue quien juegue. Y aparte, mejor si River juega con titulares porque van a estar más motivados. Es indistinto. A Boca hay que ganarle siempre. Nosotros ponemos lo mejor. Y a eso venimos acá a festejar y a ver a los titulares de River. Al campeón de Sudamérica, sobre todo. Hoy empezamos, sí. Hoy rompemos la racha y no paramos más. Hasta los títulos no vamos a parar más. ¿Un resultado para esta noche? Yo creo que ganamos 2 a 0. Ojalá que, obvio, River pueda ganar. ¿Ojalá o gana? No, gana. Yo creo que gana. Tiene que ganar. Pero lo principal es que se haga un espectáculo y que no haya problemas afuera ni nada por eso. Eso es lo principal. ¿A venir a alentar a River en pareja? Sí, venimos juntos a ver el clásico. Esta noche, repetimos, seguimos por la senda ganadora de todo el 2014. Para todos los bosteros, ¿eh? Del campeón de Sudamérica. Vamos, River, aguante. ¿Dejaste algún champán en la heladera? ¿Algo para festejar? Sí, vamos. Vamos a festejar. Vamos a festejar. Y es un... Dejame decir que para mí es un gran orgullo venir con mi hijo, que me invitó él. Una sorpresa. Una sorpresa que le di. La compré el antar, el pasaje, todo. Se puso. ¿Tantas veces te habrá llevado a la bombonera a tu viejo? Es el sueño del hijo, llevarle al viejo a la cancha, como fue su sueño cuando me llevó a mí. Así que estamos acá por suerte. Aguante River, aguante Salta, San Pedro. Saludo a todo el norte y que venga para acá con todo el norte. Hay mucha gente de acá que... ¿Vos viniste hoy de Salta? De Salta me viene. Yo estudio allá, vivo allá. Y bueno, me vine solo en un colectivo. Digo, no hay nadie que me acompañe, me mando de una. ¿Solo por el partido? Sí, solo para el partido. Me viene así como estoy. Llegué. Eso es pasión, digamos. Sí, River es pasión y desperta sentimiento en el corazón. Vamos, River.